¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Está nervioso en la Chappie, está nervioso en la que quiere subir ¡Sí! Estamos en la radio de la fortuna y Chappie está bien ¡Mamá! 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 Para que vean, para que vean las deliculestes ¡Leculestes! ¡Mamá! Un drone... ¡Un drone! ¡Un drone! ¡Cinado para el Chihuahuas! no de la altura feria pares yo lo bendiga compara el chuleta enciende saluda a los cuales saluda a los cuales salgarte salgarte que te callas a ver, no me tomas para arriba Sampi, quiero subirme a este al cual? a ver si voy a estar tomando bien nada, se muestro que si voy a recargar mas vamos a ver que vayamos acá bye vay 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 z ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!